Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo rojo. Atención, más rojo que nunca. Y le voy a ir adelantando dos cosas. Para que usted se vaya encalentando. Artículo 102 de la Constitución Española y artículo 62.1. Esto va a ser, amigos, una auténtica guerra, un auténtico debate brutal entre nuestros invitados. Sobre todo, porque antes de que ya empezara, aparte que tenemos a don Roberto Centeno aquí hablando con el teléfono. Pero don Roberto, ¿qué hace usted? Que le saquen con la cámara, que le hemos pillado. ¿Qué hace usted? Miren el teléfono, mírele. Oye, pero don Roberto, corte. ¿Pero esto qué es? Padre mía, amigos, don Roberto ya está fuera de control. Esto no es normal. Don Roberto, ¿quién la ha llevado? Era un tema importante, pero bueno. Bueno, don Roberto, ¿cómo está usted? Pues no tan bien como usted, pero en fin, vamos tirando. Ya veo, ya va a su aire. ¿Y qué tal? Una primera impresión de lo que hemos visto esta semana, de estas salidas, de estos infames de la cárcel. ¿30 segundos? Bueno, pues 30 segundos, que la única persona que ha demostrado tener una dignidad y un coraje que nadie más ha tenido ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que es la única que ha hecho una declaración institucional contra los indultos, que ha llamado al pan pan y al vino vino, que ha llamado traidor a Sánchez y, bueno, y que ha traicionado a los españoles, que ha traicionado su propia institución como presidente, y donde al final, señoras y señores, ha declarado su lealtad a la Constitución, a los catalanes no nacionalistas, a los que dice estar dispuestos a defender, y al ordenamiento jurídico. No ha declarado su lealtad ni al monarca, ni a Casado, ni a nadie más. Esto tiene un significado que, si queréis, luego analizamos, pero es la única que ha tenido el coraje para hacerlo, porque el cacique gallego no ha dicho ni pío, el bonilla no ha dicho ni pío, me estoy refiriendo a los representantes locales del PP, y el señor Casado, que ha dicho que está muy mal, que no sé qué, que no sé cuánto, pero ha dicho que no va a presentar una moción de censura. Entonces, ¿qué narices hace Casadín, corazón de albondiguilla? ¿De qué sirve que pegues muchos gritos si luego a la hora de la verdad te arrugas? Además, y termino, has dicho, no, lo que importa es las elecciones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Vas a convocar elecciones en Andalucía ya mismo? ¿Qué es lo que tendrías que hacer? ¿Dónde vas a ganar por goleada? ¿O te vas a arrugar? ¿Verdaderamente la única persona que tiene coraje en este país, y lo ha demostrado de una manera más allá de todo lo razonable, es Isabel Díaz Ayuso. Bien por ti, Isabel. Estamos todos contigo, todos los españoles de bien. Pues, amigos, ahí tenemos a don Roberto Centeno, no sé qué cámara es, si es esta de aquí, sí, ahí la tengo. Tenemos a don Roberto Centeno, que después de su llamada de teléfono, bien eufórico, y apostando duro por don Isabel Díaz Ayuso. Vamos a presentar también a nuestro otro invitado, que es don José Antonio Vera. ¿Cómo está, don José Antonio? Muy bien, don Jesús, no tan bien como usted, que está siempre perfecto, pero ahí estamos, sobreviviendo. Bueno, don José Antonio, que ha estado dos semanas haciendo pelles aquí en el Mundo de Rojo. ¿No me llamo usted? Pues no vengo. Yo le llamo todas las semanas, a todas las horas. Siempre he llamado a don Roberto, siempre he llamado a don Roberto. O sea, que es verdad, a don Roberto hay que llamarle y tratarle con más... Como tiene que ser. No tiene por qué tratarme, a mi compañero en absoluto, porque no tengo merecimientos para ello. Así que, aquí somos todos iguales. Bueno, don Roberto, usted sabe que aquí se le quiere mucho. Muchas gracias. Y también a don José Antonio. Eso es. Pues nada, vamos al grano. Don José Antonio, una primera impresión de lo de los indultos. Y es verdad, tenemos que hacer un poco, como este tema es tan duro para todos los españoles, es verdad que estamos metiendo un poco, bajando el tono, porque la gente tiene que estar rabiendo sus casas después de todo lo que ha pasado. Sí, hombre, es que es terrible. Es terrible porque lo que hemos visto es que esta medida, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha traído? Pues ha traído un planteamiento del conflicto, de nuevo, de una forma muy, 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 muy brutal. Un conflicto que efectivamente siempre ha estado latente, pero no como está ahora mismo. No sin haber visto estas imágenes que hemos visto, que son absolutamente infames, de los presos saliendo innecesariamente, no tenían que haber salido a la calle, al menos de esta manera, porque si quieres hacer un gesto de este tipo, porque piensas que efectivamente se va a solventar el problema de Cataluña, que yo entiendo que no se va a solventar de alguna manera, bueno, pues no sé, lo podrías haber hecho con el tercer grado, el segundo grado mejorado, siempre hay muchas fórmulas y no esta cuestión de los nueve presos saliendo a la calle y todos diciendo hemos ganado, el Estado se ha tenido que arrodillar, o sea, es un planteamiento de unas consecuencias absolutamente lamentables. Es una fotografía, la fotografía de la infamia. ¿Usted cree que Pedro Sánchez ha abierto la caja de Pandora? Que a partir de ahora no sabemos lo que vamos a hacer en España. Yo creo que él, no sé, tiendo a pensar que esto lo hace porque, bueno, lo hace porque tiene que tener los votos de Esquerra Republicana para sacar los presupuestos adelante y para tener dos años de tranquilidad, entre comillas, para tener dos años de legislatura asegurados. Pero también quiero pensar que, no sé, que de alguna manera piensa que igual es que puede solventar el problema. Cuando lo que vemos, y el gobierno ya se ha dado cuenta, cuando han visto a los presos saliendo y diciendo las cosas que han dicho, ya se han dado cuenta de que verdaderamente lo que han hecho ha sido meter la pata. Porque este asunto se ha puesto ahora de una forma embravecida, otra vez en primera plana. Y eso no tenía que haber sucedido así. Y el responsable de eso es el señor Pedro Sánchez. Pues amigos, estamos escuchando las primeras opiniones de nuestros invitados y vamos a conectar con don José Luis Escobar, que está en Alicante. Buenas noches, don José Luis. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches. Encantado de estar contigo. Don José Luis, bueno, después de su magnífica intervención la pasada semana, cuando hablamos de que si los indultos tenían que haber sido firmados o no por su majestad del rey, pues queremos continuar aclarando este tema. Pero déjenos primero, le vamos a dejar invitado para que se una la tertulia cuando estamos con usted, déjenos primero adelantar un poco lo que ha sido pues esta semana con los indultos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y en primer lugar, amigos, vamos a hablar cómo Pedro Sánchez pues tiró de plasma y liquidó prácticamente en cuatro minutos su explicación sobre los indultos. Vamos a verlo. Informar de que el Consejo de Ministros de hoy ha acordado conceder los indultos a los nueve condenados del juicio del procés que permanecen en prisión. Como saben, la vía judicial concluyó con la sentencia firme del Tribunal Supremo que el Gobierno no pone en cuestión. A continuación, diversas personas e instituciones civiles formularon una petición de gracia que el Gobierno debe resolver en un sentido u otro. Y tras sopesar las razones a favor y en contra de la medida de gracia, el Ejecutivo ha estimado que existen razones de utilidad pública que aconsejan conceder los indultos. Se trata de indultos parciales. Conmutamos la pena pendiente de prisión, pero se mantienen las condenas por inhabilitación de todos los condenados. Del mismo modo, todos los indultos quedan condicionados a que no se cometa un delito grave durante un plazo de tiempo determinado. De lo contrario, el indulto quedaría sin efecto. Hay, por lo tanto, condicionalidad. Y las razones de utilidad pública que motivan esta decisión, esta medida de gracia, tienen que ver con la necesidad de restablecer la convivencia y la concordia en el seno de la sociedad catalana y en el conjunto de la sociedad española. El Gobierno de España ha tomado esta decisión porque es la mejor para Cataluña, porque es la mejor para España, y la más conforme con el espíritu de concordia, de convivencia de la Constitución española. Pues, don José Luis, no sé si ha escuchado lo que decía el sátrapa de la Moncloa, que hablaba de la utilidad pública de estos indultos. Lo repite en varias ocasiones, la utilidad pública, que estos indultos tienen una utilidad pública. En su opinión, ¿qué utilidad pública tiene sacar a unos golpistas que quieren romper la nación, que quieren provocar un conflicto civil en España, y además, para ese conflicto civil, hacerlo por medio de la malversación de fondos, como ya lo hicieron en su momento? ¿Cuál es la utilidad pública desde su punto de vista, o desde el punto de vista de Pedro Sánchez? Bueno, resulta que la utilidad pública es la fundamentación que tienen que tener, en este caso, los indultos. Me explico. El rey puede conceder indultos con arreglo a la ley. ¿Qué dice la ley, el artículo 11 de la ley de indultos? Dice que los indultos se tendrán que conceder por razones de equidad, justicia, o utilidad social. En este caso, el Gobierno ha elegido, de los tres motivos que pueden fundamentar un indulto, ha elegido el último, utilidad social. Pero no es opinión mía, es lo que el Gobierno ha reflejado en las resoluciones de los indultos, según se ha filtrado a la prensa. ¿Cuáles son las razones de utilidad social, según el Gobierno, para fundamentar los recursos? Pues el primero dice que son personas claves para restaurar la convivencia. Restaurar quiere decir volver a instaurar la convivencia. Como si ahora mismo no existiera convivencia entre Cataluña y el resto de España. También dice que son personas clave para normalizar las relaciones entre Cataluña y España. Dice textualmente. Vamos a ver. Las relaciones entre España y una parte de ellas, que es Cataluña, pueden ser mercantiles, pueden ser políticas, pueden ser culturales. Pues según el Gobierno, dice que hay que normalizarlas, como si ahora mismo no fueran normales. Y que son precisas estas personas para normalizarlas. Para normalizarlas. Es decir, para normalizar, por ejemplo, las relaciones mercantiles. Para comprar asuntos de Cataluña o objetos de Cataluña o contratar servicios de Cataluña, pues parece ser que son personas claves. La segunda razón de utilidad pública dice que la prisión era un claro obstáculo para la normalización de las relaciones. Es decir, considera el Gobierno que las relaciones entre Cataluña y el resto de España están rotas y son personas claves para restaurarlas. Dice también que son personas claves para restablecer la convivencia y la concordia. Como si actualmente no existiera concordia entre Cataluña y el resto de España o no existiera convivencia. Como si no estuviéramos conviviendo. Es decir, que parece ser que en Cataluña existe un problema de convivencia con los andaluces o con los castellanos o con los asturianos. Realmente, la fundamentación es un poco absurda. Es bastante absurda. Vamos a ver, si esa fundamentación no existe, es decir, si estas razones de utilidad social que el Gobierno ha agrimido no existen y es obvio que no existen, los indultos no tienen fundamentación jurídica. Es decir, no están hechos con arreglo a la ley. Bien, pero vamos a ver qué utilidad social, es decir, para qué son útiles estos indultos, no mi opinión, sino por la opinión del Tribunal Supremo. El rey, cuando firma el indulto, dice, visto el expediente, es decir, que ha visto el expediente del indulto y en el expediente va este informe. Es un informe remitido por el Tribunal Supremo. Dice, sobre todo analizando, me voy a centrar más en el informe que hace sobre Jordi, Cuisart y Navarro. Dice el Tribunal Supremo que este señor envió un escrito el 5 de mayo de 2021 al propio Tribunal Supremo donde decía, no solamente que no haya arrepentimiento, sino que todo lo que hizo lo volverá a hacer. Lo dice en futuro, no en condicional. No dice, todo lo que hice lo volvería a hacer. No, lo volveré a hacer. Porque según él no cometió ningún delito y vuelve a hacer un llamamiento a la movilización ciudadana. Es decir, en el mismo escrito que dirige al tribunal sobre su indulto, el objeto de ese escrito era que se pronunciara sobre su indulto, hace un llamamiento a los ciudadanos de Cataluña para que se levanten contra la ley. Bien, el fin social que dice Jordi Cruzat y Navarro de su indulto es salir de la cárcel para levantar a los ciudadanos en contra del Estado de Derecho. Y el Tribunal Supremo concluye, dice, esta sala no puede hacer constar en su informe la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento. Ni siquiera una voluntad de reencuentro en el orden jurídico menoscabado por el delito. Porque es verdad que no es preciso el arrepentimiento para conceder el indulto. Pero sí es preciso la autoridad social entendida como lo entiende el Tribunal Supremo que es la reinserción social el prever que no va a volver a delinquir. Continúa el Tribunal Supremo. Dice, es bien expresiva expresivo de su voluntad de reincidir en el ataque a los pilares de la convivencia democrática. Es decir, el Tribunal Supremo está diciendo a este señor el fin social que tendría el dejando libertad es que atacare a los pilares mismos de la convivencia democrática. Fíjate que no está hablando ya de normas sino convivencia democrática está hablando que va a crear problemas de que los catalanes convivan con los andaluces. No estamos hablando ya de un tema político sino de nación de ciudadanos. Dice que expresa contumacia de penado en su desafío al Estado de Derecho. Con esta afirmación del Tribunal Supremo firmar un indulto en estas condiciones con este documento metido en el expediente del indulto es una prevaricación del libro. Pero va más lejos. Dice el Tribunal Supremo dice el indulto se presenta como una solución inaceptable es decir que está en contra del derecho está en contra de la ley. Recordemos el rey puede otorgar indultos con arreglo a la ley. Pues el tribunal está diciendo que con arreglo a la ley es inaceptable. Don José Luis quédese con nosotros que ahora continúa. Vamos a dar la palabra Don José Antonio Escobar es increíble que hable que estos indultos el señor Sánchez pues son indultos para el bien público etcétera cuando el Tribunal Constitucional está diciendo a las claras que ponen en peligro los mismos acusados si salen a la calle la estabilidad constitucional la convivencia entre ciudadanos. Sí, no es más que evidente la resolución que hay el informe del Tribunal Supremo previo a la concesión de los indultos es que no deja ninguna puerta abierta para que eso se pudiera acometer y ellos ellos al final como tienen la necesidad imperiosa de sacar esto adelante por un tema pues al final de gobernanza de seguir instalado en la Moncloa durante dos años más porque si esto no lo hace ahora como se lo han pedido los de Esquerra Republicana como condición condición sine qua non pues evidentemente no iba a poder sacar adelante ninguna ley relevante y por supuesto los presupuestos se ha dicho muchas veces no, es que no hacen falta los presupuestos para dos años más sí que hacen falta porque ahora la Unión Europea te está pidiendo que se aprueben los presupuestos porque nos van a dar un dinero que es muy 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 relevante y muy importante y por tanto tiene que haber unos presupuestos adaptados a esas condiciones que te pone en la Unión Europea por tanto era fundamental el apoyo de Esquerra Republicana si Esquerra Republicana no apoyara al gobierno este gobierno no pasaría del mes de septiembre o del mes de octubre tendría que convocar elecciones que es lo que está intentando evitar a toda costa porque él sabe que ahora le va a venir muchísimo dinero le está viniendo ya muchísimo dinero de Europa y que con ese dinero va a regar perfectamente a la sociedad española por lo menos una parte la parte que él considera oportuna y entonces él puede sacar un rédito y por tanto la concesión de los indultos lo expone como un favorecimiento de la convivencia como una cuestión para en favor de España para favorecer la convivencia en España etcétera pero en realidad lo está haciendo por los intereses propios suyos y de su partido y de su gobierno esa es la realidad y luego lo tienes que envolver de muchas maneras pero evidentemente lo que le decía el Supremo que es lo que tenía que haber seguido como hoja de ruta el gobierno es que no se podía hacer de ninguna manera porque al margen ya de que no hubiera ninguna ventana para poderse acoger a ello al margen ya está la percepción que tenemos los ciudadanos es que mire usted aquí hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda políticos que pueden delinquir que pueden transgredir las leyes y que eso es una cosa absolutamente grave porque este es un delito muy muy grave y ciudadanos que por una falta a lo mejor grave vinculada con el tráfico o con cualquier historia con Hacienda o con cualquier historia de la vida cotidiana son condenados y no son indultados absolutamente por nada y entonces aquí tenemos la situación de que los políticos pueden hacer lo que quieran porque les van a indultar y luego dentro de los políticos dicen oiga y por qué no indultan por ejemplo no sé a Rodrigo Rato porque ¿qué tiene el señor Cuichar que es uno de los personajes que se han citado o el señor Junqueras de mejor ciudadano y de mejor persona que el señor Rato por ejemplo? Pues es que no tiene ningún sentido Bueno, trece caños Bueno, claro efectivamente ese es el fondo de la cuestión Pues amigos vamos a seguir no vamos a dejar este tema pero para dar bola quiero que ustedes vean como hay palmeros en todos los lados y en el Congreso de los Diputados hemos visto cuando Sánchez entró como fue aplaudido de forma infame por los palmeros del PSOE Escúchenlo Y después de esta palma de los palmeros después de los indultos de Sánchez atención lo que le dijo Rufián al señor Pedro Sánchez señor Sánchez lo ha hecho esto porque no necesitaba o porque es usted valiente y ahora después de esto ¿qué? Escúchale si es valentía o si es necesidad porque usted hace dos años poco más de dos años se presentó a las elecciones hablando de fiscalía y hoy habla de política y todo el mundo sabe lo que a nosotros y nosotras nos gusta hablar de política así que a buen entendedor pocas palabras bastan pero la pregunta es ¿y ahora qué? ¿ahora qué viene? porque hay muchísima represión aún en Cataluña y fuera de Cataluña solamente basta recordar a los chavales de Alsasu para nosotros hay muchísimo calma para nosotros y nosotras hay muchísimo que recorrer en cuanto al tribunal de cuentas al código penal al poder judicial a la ley Mordaza silencio por favor la pregunta si para ustedes también hay mucho que recorrer pues después de ver este espectáculo amigos yo quiero abrir muchísimo el tema porque lógicamente aquí lo que estamos viendo es pues un sistema un régimen de 78 que se tambalea un régimen de 78 que no es capaz de crear las estructuras adecuadas para que un psicópata pues no pueda hacer estas barbaridades no pueda estar destruyendo el Estado desde el propio Estado y amigos la pregunta que tenemos que hacer al señor Escobar no sé si lo tenemos ahí todavía lo tenemos señor Escobar el régimen de 78 verdaderamente tiene las estructuras los baluartes para cuando llegue un loco al gobierno se puede defender o está demostrando el régimen de 78 que no es capaz de enfrentarse a la indominia de personajes como Sánchez y sobre todo bueno aquí tenemos que hablar claramente verdaderamente lo que ha hecho Sánchez la función que ha hecho Sánchez de aprobar estos indultos se está apropiando digamos se está usurpando el puesto del jefe del Estado que es su majestad el rey su majestad el rey tenía que haber dado un golpe encima de la mesa y haber dicho no se firman los indultos en función del artículo 62.i y del artículo 102 de la Constitución esa es la pregunta que yo creo que se está haciendo todo el mundo verdaderamente se tenía que haber parado todo esto las instituciones del Estado tenían que haber parado todo esto antes de la vergüenza nacional que estamos viviendo bueno tres cosas en primer lugar la Constitución del 78 que es donde se basa el régimen actual tiene el huevo de la serpiente metido en su sed y el huevo de la serpiente es las autonomías no hay la Constitución del 78 no cierran las autonomías y no solamente eso tanto la Constitución como el Tribunal Constitucional según ha interpretado permiten que en España existan movimientos que vayan contra la propia nación no ya contra el propio Estado el Estado es el Ministerio de Justicia la Consejería de Urbanismo y la Consejería de Turismo sino contra la nación que somos nosotros somos los ciudadanos bien el Tribunal Constitucional ha permitido que existan partidos que vayan contra la nación entre ellos pues los independentistas eso solamente ocurre en España ese es el huevo de la serpiente que ha seguido incubado durante 45 años en la educación en las instituciones etcétera y ahora ha nacido lo está naciendo como claro la serpiente lo que va a hacer va a ser destruir la nación española que es lo que están intentando segundo en cuanto un sátrapa puede coger la presidencia del gobierno y hacer las barbaridades que estamos haciendo de una forma constitucional es decir respetando la constitución sí ¿por qué? porque la constitución no respeta la separación de poderes la principal misión de una constitución es separar poderes organizar la separación de poderes aquí tenemos que el legislativo elige al ejecutivo es decir Sánchez nombra a los candidatos que van a ir en la lista que a su vez votan a Sánchez de presidente hay una unión perfecta por no hablar del consejo del consejo general del poder judicial y la elección de los magistrados que hemos hablado en otra ocasión si no existe separación de poderes el que coja el poder tiene el poder total absoluto y puede ejercer de tirano que es lo que estamos viendo en segundo en tercer lugar vamos a ver en cuanto al papel del rey el papel del rey conforme a las leyes tiene tres aspectos si es una ley del que sale del congreso y del senado tiene que sancionar y lo dice textualmente todas las leyes podemos leer que el rey se dirige en primera persona y dice a todos los que vienen y entendieron sabed que las cortes generales han aprobado y yo vengo a sancionar ahí está obligado si es un decreto el artículo 62.h de la constitución habla despedir por eso los decretos van firmados por el rey y el rey no dice nada pero que pasa cuando hay un indulto dice textualmente cualquier indulto dice visto el expediente es decir el rey tiene en sus manos el expediente con todo lo que he leído antes referente al tribunal supremo visto el expediente a propuesta del ministro de justicia es decir el ministro de justicia no ordena propone bien y previa deliberación del consejo de ministros es decir el consejo de ministros no decide delibera y a continuación dice el rey vengo a indultar es decir quien tiene la potestad según el artículo según la constitución el artículo 62 y es el rey ni el gobierno que solo delibera ni el ministro de justicia que solo propone es el rey pero eso sí no lo puede hacer de cualquier manera tiene que hacer con arreglo a la ley dice el artículo 62.i ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley con arreglo a la ley que significa en este caso que tiene que tiene que tener en su estar fundamentado en la utilidad social según el artículo 11 del aire de indulto que hemos visto que la utilidad social que redime el gobierno es falsa es más va en contra de la utilidad social que los propios condenados dicen que pretenden con el indulto es decir yo quiero salir de la calle para volverme a manifestar o volverme a atacar al estado de derecho en cuanto al artículo 102 sobre el autoindulto la fiscalía del tribunal supremo defendió ante el propio tribunal supremo que es aplicable el artículo 102 que dice que la responsabilidad criminal de los presidentes del gobierno y de los demás miembros de los gobiernos corresponde al tribunal supremo la tiene que delimir el tribunal supremo y que la prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo como estamos hablando de personas que han ejercido las responsabilidades de presidentes y miembros del gobierno de Cataluña considera la fiscalía del tribunal supremo que es aplicable a este caso por lo tanto no sería el rey ha concedido un indulto pero no con la regla de la ley don José Luis Escobar quédese con nosotros que vamos a pasar la palabra don Roberto Centeno don Roberto Centeno bueno vamos a ver don Jesús Ángel yo lo que espero es poder hablar y poder explicar con tiempo suficiente como don José Luis Escobar con el que estoy básicamente de acuerdo cuál es la situación porque hasta ahora no he tenido más que un pequeño introito voy a tratar de hablar muy claro para que me entiendan todos todas las personas que nos escuchen y por ello no voy a referirme a artículos en concreto sino a hechos que cualquier persona con dos dedos de frente entiende perfectamente y voy a empezar por el principio y el principio es esta foto que tengo aquí de esta organización criminal según definición de la sentencia del Tribunal Supremo que en cualquier país perdón en cualquier estado de derecho en cualquier estado de derecho del mundo tanto occidental como no occidental estarían en la cárcel con cadena perpetua con cadena perpetua y en cualquier estado socialcomunista como los que quieren implantar aquí los el sátrapa de la Moncloa los podemitas etcétera como Venezuela como Cuba como Corea del Norte como China etcétera les habrían fusilado a todos por alta traición eso señoras y señores para que centremos el problema porque el caso que estamos viendo en España es que es único en el mundo bien eso por un lado por otro lado hay una cosa que has dicho que no es cierta y quiero y que es importante sin embargo es muy importante pero que es que no es verdad y yo lo he desmentido aquí continuamente has dicho en un momento determinado que hombre que la Unión Europea necesita que se firmen los presupuestos porque si no el gigantesco río de dinero que va a venir de la Unión Europea pues entonces no vendría y claro eso es muy gravísimo para todos los españoles que no tendríamos casi para comer y que por lo tanto a a esta organización criminal que en un estado de derecho como digo le habría caído la cadena perpetua pues hay que hay que contemplarlo de otra manera porque es que si no nos quedamos sin dinero bien eso es falso de toda falsedad la Unión Europea nos va a dar el alpiste del loro el chocolate del loro lo he dicho una y mil veces y hombre es que estos son números muy claros es que son números muy claros nos van a dar 140.000 millones de euros pero vamos a centrarnos en esto no pero vamos a ver si no me dejas explicar si la gente no vamos a ver perdóname espere un segundo vamos a centrarnos digamos no en los presupuestos de la Unión Europea vamos a centrarnos en el indulto y si el derecho de la Unión Europea está en peligro pero por los clavos de Cristo es que esto es el centro del indulto porque se está explicando y una persona inteligente y buena gente como es mi interlocutor aquí pues se la ha trajado no 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 perdón perdón y porque puede no pero déjame hablar déjame hablar ahora porque si no me dejáis hablar ahora pero yo lo que he intentado es decir lo que el gobierno dice exactamente no que es lo que diga yo no ya 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 lo que el gobierno dice pero precisamente por eso hay mucha gente de bien que se lo puede llegar a creer y entonces esto está detrás de los indultos y lo que estoy haciendo es desmontar las mentiras de este traidor de este sátrapa que verdaderamente espero que algún día sea juzgado por el daño que está hecho a esta gran nación bien entonces déjame que le desmonte el tinglao a este miserable nos van a dar señoras y señores 140.000 millones de euros en 6 años eso significa 23.000 millones de euros al año por lo tanto en este año de 2021 nos tocarían 23.000 nos van a tocar menos porque este año va a ser menos pero da igual vamos a poner 23.000 millones de euros de esos 23.000 millones de euros resulta de los 140.000 millones como ese es un dinero que la Unión Europea coge de los mercados España responde del 8% de ese dinero de 58.000 millones de euros por lo tanto al final el neto que nos dan sería 13.000 millones de euros porque el otro hemos respondido nosotros de ello 13.000 millones de euros ahora compárenme ustedes que esta chusma canalla diga que de esta manera tenemos un río de dinero cuando el año pasado se han fundido estos miserables 157.000 millones de euros que les ha dado el Banco Central Europeo este año hasta el mes de mayo se habían fundido 50.000 y a fin de año se van a fundir 120.000 millones ¿qué narices son 13.000 millones netos? ¿qué es lo que nos va a dar la Unión Europea? eso es el chocolate del loro y además aquí nos estamos jugando el futuro de España que vale más que 13.000 millones que 157.000 millones y que muchísimos más por lo tanto el tema del dinero de Europa es un camelo es una mentira tremenda pero bien bien continúo continúo utilizo las palabras de Isabel Díaz Ayuso que me parecen perfectas dice la traición inaudita del psicópata Sánchez para aferrarse al poder sea cual sea el precio que haya que pagar es decir los indultos los da por esto y señoras y señores es que no hay más que discutir lo que ha dicho Isabel Díaz Ayuso es que es lo que todos saben y lo que va a misa entonces el tratar de buscar vueltas es decir no es que no sé qué que la concordia que lo otro que lo demás allá cuando estos tíos ya han dicho ya lo ha dicho el rufián que ahora tiene que venir la independencia es decir lo hace solo y exclusivamente así que dejémonos de hacer elucubraciones mentales para aferrarse al poder dos años sea cual sea el precio que haya que pagar está dispuesto a vender a su propia madre y a vender a España entonces tengamos eso claro bien Sánchez además de esto es solo el primer paso porque el gobierno también prepara reformas normativas para dejar indefenso el estado de derecho entonces a todos aquellos que dicen no es que hay que la concordia y que no sé qué como los obispos no les da vergüenza la conferencia episcopal española después de lo que ha sucedido en el valle de los caídos pedazo de miserables que digan que ellos están por la concordia estáis por la traición miserables que sois una panda de miserables y de cobardes porque habiendo hecho franco lo que hizo por vosotros que salvó la vida de decenas de miles de curas frailes y monjas vosotros habéis permitido y le habéis dado el placer para sacar al general franco del valle de los caídos y ahora quieren destruir la cruz del valle de los caídos y vosotros que sois una panda de miserables vais a dar el placer bien y termino un minuto tiene un minuto voy a despedir a don José Luis y luego continuamos y continuamos pues don José Luis ya para despedirle me gustaría saber su opinión sobre los recursos que están poniendo que ha puesto vos que ha puesto ciudadanos estos recursos contra los indultos van a tener algún recorrido o directamente lo van a desestimar mira una vez que el rey pierde la calza del estado el jefe del estado pierde la autoridad es decir la capacidad de ser respetado una vez que el presidente del gobierno que a su vez domina el legislativo ha perdido la capacidad de ser respetado muy pocas instituciones del estado podrán tener la capacidad de ser respetado de tener autoridad la sala tercera del tribunal supremo es la misma que expropió el cuerpo de Franco y que dijo que era urgente sacarlo del valle de los caídos después de estar ahí cuarenta y tantos años con esto quiero decir que yo no para para determinar la seguridad jurídica del derecho lo primero que hay que hacer es determinar la seriedad de los tribunales un tribunal que diga que es urgente desenterrar un cuerpo que lleva enterrado cuarenta años un cuerpo muerto un cuerpo fallecido pues yo creo que la la autoridad que tiene o la autoridad que tiene ya es muy muy débil en segundo lugar hay un hay un fuerte discusión entre si estos indultos están realizados de acuerdo a la ley es decir si hay utilidad social en ellos utilidad social entendida como utilidad beneficio a la sociedad el beneficio a la sociedad principal de un indulto es que el delincuente no vuelva a recibir que exista algún tipo de garantías o de seguridad de que no vuelva a recibir aquí ha sido todo lo contrario yo creo que esto es evidente que no es en este supuesto esa utilidad social que es necesaria para que el indulto sea legal no existe ahora que el tribunal supremo diga que como se han realizado todos los aspectos formales es decir ha habido deliberación del consejo de ministros lo ha propuesto el ministro de justicia y por tanto no entra al fondo del asunto es algo que puede ocurrir el que está legitimado para recurrir sin lugar a dudas es vos porque ha estado presente como acusación particular en el procedimiento del proceso y por tanto puede interponer recursos y si hubiera algo de sentido común en la sala tercera del tribunal supremo algo que no demostró con el procedimiento del franco del central a franco si hubiera algo de sentido común echarían abajo los indultos pues don José Luis Acobar muchísimas gracias por haber estado con todos nosotros y amigos ahora vamos a ver porque atención los catalanes que no son los indultos pero los setarras también miren lo que dice el señor Otegi atención que quiere que se indulte a los setarras y se los saque de las cárceles escúchenlo 43 años después ¿de qué se habla? ¿cuál es el debate? ¿qué está en la agenda política en el estado español? la agenda política del estado español hoy están los indultos la amnistía y los presos políticos hoy nos alegramos enormemente de que los presos políticos catalanes salgan en libertad sabemos que eso supone un alivio evidente para sus familiares y para sus compañeros y compañeras pero eso es una parte del camino que hay que recorrer porque el problema en Cataluña no es la existencia de presos como en Euskal Herria no es la existencia de presos es la existencia de un problema nacional que todavía no está resuelto y que hay que resolverlo en términos democráticos tanto de que hablamos hoy de que es tiempo de sacarle a los presos y no de meter más gente a la cárcel ni en Cataluña ni en Euskal Herria ni en ningún otro sitio pues ahí tenemos el señor Sánchez abierto la caja de Pandora y ya están pidiendo indultos también para los asesinos de TAS don José Antonio José Antonio Vera voy a decir José Antonio Cobar por tanto José ha dicho José Antonio José Luis Escobar que lógicamente el recurso el que van a presentar los diferentes partidos no va a tener mucho éxito porque va a caer en la sala tercera del Tribunal Supremo la misma que sacó a Franco del Valle de los Caídos o sea una sala bastante politizada por lo tanto esto parece que se va a quedar como está y la infamia y el golpe continúa y luego además añadido a que también otros aliados del gobierno pues piden más indultos vamos a ver esta descomposición de España durante estos dos años mientras esté el señor Sánchez de gobierno o pasará algo que caiga por sí solo No, yo creo que evidentemente hay motivos más que suficientes desde el punto de vista jurídico como para que el Supremo pudiera tumbar los indultos no lo va a hacer no lo va a hacer probablemente admita el sí que va a admitir el recurso de Vox pero no lo va a hacer me imagino que por evitar un conflicto institucional que por otra parte ya existe lo que pasa es que si ahora el Supremo decidiera tumbar los indultos los que han salido a la calle tendrían que volver a ingresar y tendríamos aquí un follón de tres pares de narices y me imagino que ese es el motivo por el cual la sala correspondiente del Supremo probablemente pues no va no va a tirar adelante con una decisión que estaría fundamentada evidentemente porque hay razones más que sobradas con relación al tema que usted plantea de qué va a pasar pues esto es lo más grave porque los indultos es que no son el final los indultos son el comienzo ahora es cuando empieza verdaderamente aquello que ya está anunciando por cierto el señor Iceta y que está diciendo el propio presidente del gobierno a lo que van a ir es a una reforma de la constitución que es un camino larguísimo complicadísimo y para el que desde luego si no cuentas con el apoyo al menos del Partido Popular no lo puede sacar adelante pero luego dices y para qué una reforma de la constitución bueno ellos el señor Sánchez lo que va a intentar es que Cataluña siga pero a ver de una manera que les pueda convencer a ellos y cuál es la única manera que les puede convencer a ellos porque ellos están por la independencia pues lo que le van a ofrecer es la receta que tenía el señor Iglesias que es lo de la república o si no puede ser república pues bueno la monarquía digamos confederal el estado confederal el estado confederal en el cual pues hay una nación que se llama Cataluña y que es un estado eso es de lo que están hablando y de lo que han hablado incluso con el señor Otegi hay otra república que es Euskadi probablemente pueda haber otra que es Galicia y luego está España y eso sería el estado del que ellos hablan y al que nos pretenden llevar y que me parece una cosa absolutamente ilusoria que no tiene ningún sentido porque no va a haber aquello que es fundamental que es que tiene que haber un consenso y una mayoría suficiente como para poder reformar la constitución y bueno pues mientras tanto como vamos a estar en esta situación de tirera floja ¿qué ocurre? pues que el problema de Cataluña el problema del independentismo va a estar más presente que nunca y lo que se ha hecho con esta decisión de soltar a la gente es agravar el conflicto no restarle digamos protagonismo sino todo lo contrario ponerlo otra vez en primer lugar en primera página y agravar el conflicto de una forma muy grave Don Roberto Centeno está diciendo José Antonio Vera que el conflicto o sea el golpe de estado cada día es más grave estos indultos ponen en peligro se lo hago una pregunta directa el régimen de 78 ponen en peligro la monarquía como se ha dicho el señor Escobar se tenía que haber negado a firmar los indultos porque era una prerrogativa exclusiva suya y ponen en peligro digamos la estabilidad social de España estos indultos porque en breve como ha dicho Don José Antonio Vera van a hacer la continuación esto lo ha dejado en el 1 de octubre y van a continuar en el 1 de octubre hasta donde lleguen de nuevo y ahora mismo el descrédito internacional de España después de estos indultos infames y el descrédito de las instituciones al permitirlo bueno total total mire sigo refiriéndome a Ayuso dice en su declaración institucional no no es que es mi opinión también Sánchez ha ultrajado la figura institucional que representa y por tanto ha ultrajado a todos los españoles faltando gravemente a la dignidad y a la responsabilidad de su cargo vamos a ver el rey el rey vamos a decir las cosas a llamar las cosas por su nombre el rey ha cometido un acto indigno que no tenía que haber cometido y que es justo lo contrario de lo que tenía que hacer miren ustedes aparte de los artículos que se han leído aquí y todo lo demás hay una cosa muy clara el rey no ha hecho lo que estaba obligado a hacer y ha hecho lo que no estaba obligado a hacer es decir una auténtica infamia que es lo que estaba obligado a hacer el rey según la constitución está obligado constitucionalmente a mediar entre instituciones y tendría que haber mediado entre el poder judicial por llamarle de alguna manera porque claro lo del poder judicial es otra historia pero oye entre el poder judicial y el poder ejecutivo lo ha hecho no lo ha hecho ni lo ha intentado entonces majestad usted primero ha incumplido ha incumplido sus obligaciones constitucionales que tiene usted muy poquitas muy poquitas muy poquitas una de ellas es la unidad de España que ya veremos que pasa con ella que ya veremos que pasa con ella porque usted le ha puesto una bomba de 10 kilotones y en segundo lugar ha aprobado ha firmado algo que no tenía ninguna obligación de firmar no voy a aburrirles a ustedes porque ya se lo han dicho por activa y por pasiva lo que ha dicho el señor Escobar está clarísimo lo que ha dicho el dictamen conde que ustedes podrán pensar de don Mario Conde lo que quieran pero de lo que no pueden dudar es que es un excelente jurista fue número uno de su promoción y en el dictamen conde se explica con pelos y señales las razones por las cuales el monarca no tenía necesidad de firmar eso además le digo a usted una cosa don Felipe usted ha perdido una oportunidad de oro pero una oportunidad de oro para consolidar la monarquía para los restos para consolidar la monarquía para los restos y me explico usted cumpliendo con su obligación constitucional se niega a firmar los indultos el paso siguiente sería que los socialcomunistas iniciarían una cacería contra usted cacería que está en marcha y que no se vaya usted a creer majestad que por haber firmado los indultos va a haber menos cacería al contrario le consideran a usted un mindundi y en consecuencia van a ir a por usted por tierra, mar y aire bien entonces ¿qué es lo que hace usted? usted da un puñetazo encima de la mesa y dice bueno vamos a ver están poniendo en cuestión la legitimidad de la monarquía y por lo tanto yo como monarca de España convoco un referéndum a los españoles para que sean ellos quienes decidan si quieren la monarquía o no quieren la monarquía con un monarca que tenga los poderes constitucionales y que los ejerza no quiero ningún poder más solo los que hay en la constitución pero los que hay en la constitución los voy a ejercer por encima de mi cadáver majestad si hubiera hecho usted eso y convoca usted un referéndum lo gana por goleada por goleada y ¿qué ha pasado ahora? ¿qué ha pasado ahora? que se ha rendido usted a los enemigos de España y una muy buena parte millones de españoles que confiaban en usted ya no confían o ya no confiamos y muchos lo que vamos a proclamar es la república constitucional tal como está definida en los textos del mayor del más grande pensador político español del siglo XX una república constitucional porque la monarquía ha traicionado a España no puede usted permitir que esta banda de criminales que así han sido definidos por el poder judicial usted haya firmado su indulto cuando han dicho que lo que quieren es instalar una república bananera bolivariana en Cataluña y además sobre todo y ante todo nos hemos olvidado de los más perjudicados de esto que son los catalanes no nacionalistas a los cuales se están aplastando día y noche y termino Isabel Díaz Ayuso terminó su brillantísima su grandiosa intervención perdón declaración constitucional de la comunidad de Madrid una declaración institucional de la comunidad de Madrid acabó diciendo digamos reiterando su lealtad y quiero ser exactos para que no decir ninguna cosa su lealtad reitera su lealtad con la constitución su compromiso con la unidad nacional y su apoyo a todos los catalanes que sufren los abusos de los independentistas en ningún momento en ningún momento Isabel Díaz Ayuso reiteró ninguna lealtad ni a su majestad ni al jefe de su partido por cierto repito lo que he dicho antes ningún otro líder del PP provincial se ha unido a esta declaración institucional de Díaz Ayuso ni el cacique gallego ni el bonilla ni ningún otro y tampoco su jefe de filas Don Roberto no repitamos las cosas cuando nos está emperando otra persona que ya lo han escuchado porque es que eso lo ha dicho ya antes vayamos avanzando en el programa ¿vale? vale está claro que usted pues es un seguidor muy seguidor del señor Trevijano de la famosa República Constitucional pero hay que recordar a todo el mundo que cuando ha venido una república en España ha venido directamente los cuatro jinetes de la apocalipsis y si no que nos lo cuente el señor Pío Moa buenas noches Don Pío Moa ¿cómo está usted? hola buenas noches pues aquí asombrado ante lo que está ocurriendo ¿no? Felipe VI ha renunciado a su derecho y ha firmado el indulto a los golpistas es usted de la opinión de Don Roberto Cetero ¿no? sí, sí y como insinuó Ayuso tiene prerrogativas y tenía que haber no firmado su indulto es evidente y como insinuó Ayuso se ha hecho cómplice del delito y esto no debe disimularse Ayuso dijo que el gobierno trataba de hacer al rey cómplice de su delito y efectivamente lo ha hecho fue su padre el corrupto emérito quien firmó su propia ilegitimidad con la ley soviética de memoria histórica y fueron el propio Alfonso XIII y sus cortesanos los que hundieron la monarquía en 1931 dando paso al caos y quien olvida la historia se condena a repetirla o sea lo más grave de la monarquía del 31 es que se permitió despreciar a sus propios votantes y sostenedores que en aquel año eran aún mayoría con ello se privó de toda legitimidad y también ahora ha traicionado el rey a sus principales sostenedores esto parece una tradición recordemos que también don Juan durante la guerra mundial estaba especulando con hacerse proclamarse rey en unas canarias invadidas por los ingleses y que después quería derrocar a Franco para instalar como primer ministro a Prieto que era uno de los grandes enemigos de la monarquía y además uno de los principales causantes de la guerra civil bueno dice Macarena Olona que el rey no defrauda si ha defraudado el rey y parece que su discurso desde 2017 fue una excepción no solo defraudó cuando la criminal profanación de la tumba de Franco también con su servilismo a la corona inglesa a la de Gibraltar y con otros actos menores me temo que el proceso de descomposición que sufre España desde Zapatero va a acelerarse y la responsabilidad de este rey y sus consejeros es evidente es decir dada la conducta del rey puede llegar un momento en que la propia opinión monárquica prefiera el caos a la traición como en 1931 parece que la monarquía solo piensa en sí misma y no en España y hierra en los dos en los dos lados esto es una situación hay que ver en cuenta también tener en cuenta la situación general como ha dicho el PP si aceptamos a Ayuso está a favor de los indultos por supuesto Casado también lo está pero como ve que el coste político recae sobre el PSOE y quiere explotarlo para abrirse el camino de la Moncloa que es la gran ambición de este hombre de humo pues lo está explotando el PP y otros se oponían entre comillas al separatismo amenazando con que Cataluña separada sería inviable económicamente y no sería admitida en Europa estas son dos cosas completamente estúpidas y muy propias de ese partido que revelan claramente que no creían en la unidad de España porque la consideraban un hecho mero de interés económico y no sólo está a favor de los indultos el PP también lo está evidentemente un rey sin fuste como acaba de mostrar es cierto que en 2017 tuvo otra actitud pero lo que después ha venido ya ha sido el golpismo permanente aunque esa es responsabilidad de Rajoy el rey ha despreciado la historia y la continuidad de su país permitiéndose mover un dedo el gravísimo atentado de la profanación de la tumba de Franco posiblemente crean él y sus cortesanos que eso ya pasó pero se trata de uno de esos hechos históricos que no pasan que siguen ahí como un fantasma acusador y con estos indultos el rey ha despreciado a su pueblo y a su país en función de lo que cree sus intereses inmediatos de la monarquía en lo que está equivocadísimo porque uno de los objetivos de este gobierno es acabar con la monarquía y sigue sin darse cuenta la trayectoria de su abuelo y su bisabuelo y la de su padre con la firma de la ley soviética de la monarquía histórica bueno los indultos Don Pío y a partir de ahora estos indultos ya la historia en el año 36 se dieron unos indultos a unos golpistas si, si completamente nos llevó a un conflicto social y civil y estos indultos nos va a llevar a otro conflicto Pedro Sánchez ha abierto la caja de Pandora que nos va a llevar a un conflicto entre españoles indudablemente o sea los indultos mire vulneran tan de frente la legalidad la constitución y la unidad de España que solo pueden entenderse como un paso intencionado hacia una próxima disgregación del país la profanación de la tumba de Franco fue otro hito en ese proyecto recuérdese que Franco simbolizó la unidad y continuidad de España y dentro del proyecto disgregador no solo están a favor de los indultos en este caso el PP o el monarca también lo está la mayoría de la triple M o sea los medios de manipulación manipulación de masa los grandes medios una gran parte del gran empresariado los fariseos de la conferencia episcopal y la unión europea una disgregación que en su momento podría muy bien encubrirse bajo el lema que más da si todos seguimos en Europa entre comillas recuerdes al respecto un fenómeno casi único en el mundo y que ha transcurrido ante los ojos de todos sin que casi nadie quisiera percatarse hemos tenido unos gobiernos del PP o del PSOE que han promovido la liquidación de la soberanía nacional a favor de la burocracia de Bruselas por un lado y alentado y financiado los separatismos por otro mientras anulaban cualquier reacción en contra porque esto han tratado siempre de impedir que los catalanes que se sentían oprimidos hicieran algo o sea tratando de dejarlos completamente desamparados y hay un precedente histórico en la invasión francesa cuando la mayor parte de la casta política española se puso al lado de Napoleón y contra el pueblo español la reacción contra este proceso pues exige organizar sobre la marcha el evidente descontento y la indignación de millones de españoles Vox parece que va a plantear otra moción de censura que es una cosa muy importante para informar al pueblo de la situación y para volver a poner en evidencia al PP que siempre ha sido el auxiliar de todas estas medidas y esta sería una primera medida en mi opinión Don Pío Moa muchísimas gracias por haber estado con todos nosotros y seguiremos contando con su sabia opinión pues muchas gracias a ustedes y un abrazo para todos un fuerte abrazo Don José Antonio Vera lógicamente aquí se han dicho muchas cosas que imagino que usted no está de acuerdo en todas a mí me parece que todas las opiniones son muy respetables y yo por ejemplo lo que se ha dicho con relación a la declaración de la presidenta de la Comunidad de Madrid es que estoy absolutamente de acuerdo me parece que no puede ser más acertada y como ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid creo que podemos tratar de mirar a muchas partes pero es bueno centrarnos en los responsables de verdad y los responsables de verdad el responsable de verdad es el señor Sánchez Pedro Sánchez que otros tienen responsabilidad que la puede tener casado que la puede tener ciudadanos que la puede tener a mí me parece que entre los que estamos en el lado de la constitución tenemos que hacer un esfuerzo por llevarnos bien porque si no nos van a destruir por todas partes ¿por qué? pues porque a lo mejor tiene razón Vox en lo que dice pero es que Vox representa lo que representa que está muy bien lo que representa pero creo que tenemos más fuerza si estamos unidos todos aquellos que estamos discrepando de una decisión tan... o sea que hay que fijar el objetivo que no nos vaya a tal porque el rey va a ser ahora el rey el culpable pues bueno que alguno diga lo que considero oportuno o sea a mí me parece bien yo creo que el culpable es el señor Sánchez y su gobierno y el rey hizo una declaración en el año 17 que me pareció que fue una declaración absolutamente que yo suscribo y creo que la mayor parte de los ciudadanos en España entonces todo esto hay que evaluarlo bien porque si el rey ahora se pone ya tiene en contra a los independentistas a los de las CUP a los de Podemos y a la Esquerra y a Junts si encima se pone a los socialistas al final se va a quedar solamente con el aplauso de Vox y del PP y eso creo que tampoco le conviene al rey por tanto vamos a centrar el tiro y el tiro bajo mi punto de vista tiene que estar focalizado en quien es el auténtico responsable que es verdad que a lo mejor desde la Casa Real se podría haber hecho una cosa que es fundamental que es que antes de que se llegue a una decisión de este tipo se le puede trasladar al gobierno oiga esto es un tema muy grave y por tanto no me ponga usted en esta situación por tanto lo hubiera dicho su malestar abiertamente pero no abiertamente pero el rey no puede hablar no es ni como usted ni como yo eso se lo tiene que decir como hay que decir estas cosas evidentemente no me ponga usted en esta situación porque entonces sí que vamos a tener un conflicto y a lo mejor resulta que si eso se dice que no sabemos si se ha dicho o no más bien pensamos que no pues a lo mejor se podían haber evitado males mayores pero si empezamos yo creo que el tiro hay que focalizarlo en el auténtico culpable y en los auténticos culpables que son los que nos van a llevar otra vez a la ruina caminando por una senda que ya por la que ya anduvo España en la época de la segunda república que no nos llevó más que al enfrentamiento civil y no digo que en fin ojalá no lleguemos y por supuesto creo que no vamos a llegar a una situación de este tipo pero ya estamos en un enfrentamiento absolutamente abierto no de guerra pero sí un enfrentamiento entre españoles desde el punto de vista de las ideas de que hay personas que no pueden convivir en Cataluña las familias están peleadas hemos llegado a una situación muy complicada de no retorno y con este tipo de decisiones que ha tomado el gobierno y que ha tomado el señor Sánchez no se está contribuyendo como él dice pues a volver a la unión pacífica entre unos y otros se está contribuyendo a darle alas al independentismo a darle argumentos y a que esta foto de la infamia sea puesta en circulación no solamente en España sino en todo el mundo pues están escuchando a nuestros invitados y yo quiero preguntar a don Roberto Centeno don Roberto Centeno nos tiene que contar usted cómo solucionó sus problemas de alquiler y cómo bueno de esa forma ahora ya vive con una tranquilidad el día 3 recibe su renta ya no tiene problemas con su inquilino ¿qué es lo que pasó don Roberto? No, efectivamente pues que estos señores de arrendas se encargan un poco de todo de todos los problemas que plantean los inquilinos y que se pagan la renta puntualmente el día 3 de cada mes Pues amigos si ustedes quieren contratar con la mejor atención la mejor agencia empresa de gestión de alquiler según el diario La Razón que eso es muy importante pues lógicamente escuche este mensaje si quieres dormir tranquilo sin pensar que vas a cobrar el alquiler estás pensando en arrendar tu vivienda ya está habitada pero tiene problemas de cobro no tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de arrenda con más de 12 años de experiencia han sabido dar respuesta seguro de impago asesoramiento especializado departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con su inquilino sin que tenga que hacer ningún tipo de desembolso arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el 3 de cada mes si usted también quiere olvidarse de las preocupaciones y cobrar su renta el 3 de cada mes atención infórmese sin compromiso llamando al teléfono cojan boli y papel 900 120 121 o la página web arrenda.es el alquiler seguro nos vamos a publicidad amigos nos vamos a publicidad pero no se vayan porque viene el mismo petir vamos a hablar del pucherazo que se ha dado en Perú vamos a hablar de las nuevas noticias Donald traen atención que las auditorías de diferentes estados le van a dar razón sobre el famoso pucherazo también en los Estados Unidos y vamos a hablar de lo que dicen generales de lo que dicen expertos militares de que un conflicto civil un conflicto militar armado contra Marruecos es casi inevitable y además el país el satrapa de Rabat amigos nos está cortando el gas ojo a esta noticia no vamos a publicidad volvemos en un minuto no se vayan vamos a ver Gracias.